Muy buenas amigos Hola chicos Hola chicos Vamos a jugar La 4 de final de la Global Challenge K Contra Lazio Se estrena Messi en la Global Challenge K Aunque ya se estrenó ayer Se estrena la Global Y bueno, jugamos en el estadio de la Lazio Está fuera pero no se ve nada Y bueno, empieza el partido Vamos a ver Lo podemos clasificar para la semifinal La juega Bale Vamos a ver, vamos Kylian, buena defensa La juega Messi La juega Lionel Vamos a ver Uy, que Messi Se la recupera la juega Luis Suárez La juega Messi Ojo a Messi Vamos a ver Messi Ojo a Messi, Messi, fuera La primera ocasión del partido Iba muy bien Iba muy bien Messi Saca a Marchetti Vamos a ver La juega Bale Muy bien Bale ahí La juega Messi La juega Lionel Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi, Messi ¡Gol! De Messi Marca el 1-0 Marca Messi El 1-0 Pero web va a ser de Gareth Bale Primera asistencia de Bale en ese partido Pues va a sacar el hecho Bale 1-0 Hemos empezado bien Primer gol de... Primer gol del partido Cuida aquí La juega Neymar La juega Cristiano La juega Messi Messi que la tenía ahí La recupera Messi otra vez Vamos a ver Messi Vamos a ver Messi La recupera otra vez Madre mía Messi Vaya Messi Falta y tarjeta amarilla para Jouet Primera... Primera... Falta que tenemos Messi va a tirar Falta directa es Y ojo porque Messi es bueno Vamos a ver Messi... ¡Gol! 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 Madre mía, el mejor golazo del mundo, eh Ya lo digo yo La juega a Mbappé La juega a Messi La juega a Lionel Ojo a Messi Ojo a Messi Ojo a Messi Vamos a ver, Messi que la intenta recuperar ya el balón La juega a Mbappé La juega a Messi Qué buen pase que la he hecho de Mbappé Ojo a Messi ¡Gol! ¡Messi! Marca el 4 a 0 Qué buen pase de Mbappé Primera asistencia de Kylian Mbappé en este partido Qué buen pase que la he hecho 4 a 0 Y ojo que podemos ir por el quinto Esto no ha terminado, chavales Esto no ha terminado La juega a Bale La juega a Messi Ojo a Messi Madre mía, Messi Madre mía, Messi Madre mía, Messi La espeja a Marchetti Cristiano que la tenía ahí otra vez La juega a Di María La juega a Mbappé La juega a Messi Messi La juega a Lionel Messi La pega al larguero La juega a Mbappé La juega a Messi Ojo aquí Ojo aquí Estamos en el punto de penalti 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 a favor de nosotros Ojo, ojo Y amarilla para Biglia Segunda amarilla del Alasio Ojo Cristiano no la va a lanzar Messi Porque Messi tiene buena potencia Vamos a ver Messi Vamos a ver Vamos a ver Messi Gol Gol De Messi Marca el 5 a 0 Messi Vamos a ver pelatis Muy bien No ha llegado Mbappé Ahí Y marca Messi al 5 a 0 Hemos marcado un gol Le falta directa Y nos vamos a dejar eso 5 a 0 5 a 0 5 goles de Messi Ojo que hemos empezado bien el partido Hemos empezado bien el partido Hemos empezado bien el partido Hemos empezado la segunda parte La juega a Bersaco La juega a Bail Bail con Luis Suárez Vamos a ver Cuidado aquí La juega a Bersaco La juega a Bail Vamos a ver Que puede ir Messi A por el Hattri por 2 La juega a Luis Suárez La juega a Messi La juega a Lionel La juega a Lionel Ojo a Messi Uy Messi que la tiré ahí otra vez La juega a Bail La juega a Bail La juega a Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi 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 gol 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 De Messi Hattri por 2 De Lionel Messi Hattri por 2 De Lionel Messi Si señor Si señor Web base de Bail Segunda asistencia de Bail En este partido Me parece a mi Si Segunda asistencia Y primer cambio Se marcha a Wesley Juez Y sale a Alessandro Murgia Primer cambio de relación Y encima Se marcha El que ha hecho falta A Messi Espero que no No lesiona Messi a jugar Mbappé Vamos a ver Cuidado que la defensa La juega a Luis Suárez A jugar a Messi Ojo a Messi Ojo a Messi Ojo a Lionel Madre mía Messi Madre mía Messi gol 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 de Messi Gol de Messi Marquets 7 a 0 Messi Que buen pase De Luis Suárez Bueno Primera asistencia De Luis Suárez En este partido Ojo Que ya Se va a tocar Se va a hacer Lucas Biglia Y sale Guayace Segundo que me da la asio Otro que la saca Tarjeta amarilla Madre mía Como haya buena expulsión Verás La juega La juega La juega Cristiano La juega Messi Vamos a ver Aquí Vamos a ver Aquí La juega Luis Suárez La juega Messi La juega Lionel Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Le voy a hacer Le voy a hacer Le voy a hacer Su falta Pero el árbitro No ha pitado Vamos a ver Versaco Que no llega Vamos Neymar Bien Neymar Ahora ya está apurado La defensa Que va a pasar Que ha hecho Cuida aquí La juega Versaco Versaco Que intenta recuperar Cuida aquí La defensa Rabia y Pelissier La ya está apurando Muy bien La juega Messi La juega Lionel Ojo a Messi Ojo a Messi Messi no se cansa Messi no se rinde No se rinde Messi Gol De Messi Marca el 8 a 0 Marca el 8 a 0 Messi Madre mía Que carrerón Que carrerón Madre mía Que carrerón 8 a 0 Y último Cabeceba San Marco Parolo Y sale Luis Alberto Último cambio De la Lazio La Lazio ya no tiene cambios Ahora sí que sí La Lazio ya eliminado La Lazio cae en cuartos Y nosotros pasamos a semifinales Igual que Igual que la Copa de élite Pero nosotros en la Copa de élite Ya estamos en la final Nuestra Copa de Chelsea La juega Cristiano La juega Messi Ojo a Messi Madre mía Messi Gol Hat-trick por 3 Vamos a poner Hat-trick por 3 Uy la despeja Marchetti Vamos a ver Llega Luis Suárez Va con Messi Que puedes O Messi Un minuto 7 De otra parte Puede terminar el partido La juega Messi La juega Luis Suárez Vamos a ver La juega Luis Suárez La juega Messi La juega Lionel Vamos Messi Vamos Messi 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 Gol Messi Hat-trick por 3 De Lionel Messi Hat-trick por 3 De Lionel Messi Que buen pase Luis Suárez Que buen pase Luis Suárez Segunda asistencia de Luis Suárez En este partido Y el último gol Que ha marcado Messi Messi ayer Se estrena con 9 goles Y hoy también Se estrena en la Globa Salga con 9 goles Y bueno Pues final de partido Y final de partido Eliminado La Lazio Pasamos a las semifinales De la Globa Salga Messi se ha estrenado En la Globa Salga Marcando 9 goles Muy bien Messi ahí Y bueno Sabéis contra el que nos toca Contra Contra el Ester Otra vez Madre mía Que peligroso Y bueno Siguiente partido Nos toca contra el Stoke Bueno Se ha dejado ya Bueno amigos Si os ha gustado el episodio 43 Dadle like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós 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 Adiós